Los enfrentamientos con el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Pallares Bueno y el coordinador de la fracción parlamentaria en la decimosexta legislatura, Eduardo Martínez Arcila, llevaron a Mario Rivero Leal a renunciar al partido en el que militó las últimas dos décadas. En una carta dirigida a Marco Marco Cordés, líder nacional panista, señala que sin que medie tema alguno del pasado proceso electoral local en Quintana Roo, cuyos resultados son del todo conocidos y sin apasionamiento, sin duda, la brega de eternidad continuará y los valores de Acción Nacional los llevará consigo y son parte de su vida diaria. En lo personal dice, he decidido hacer una pausa y cerrar mi participación en Acción Nacional. Es tiempo de una redefinición del PAN en todo el país y darle paso al cambio total de Acción Nacional. La congruencia de nuestras acciones nos forman el carácter y nuestra trayectoria. Pero recordemos que Mario Rivero Leal estaba en proceso de expulsión del PAN por apoyar otros organismos políticos durante el pasado proceso electoral local 2019.